Buenas, estamos mi prima Rocío, mi primo Casorro y mi tío Juan de Dios, que nos hemos juntado un ratito la familia y hemos cogido la ocasión de que mi tío nos va a decir unas palabritas para la zambomba que tenemos en Puerto Real el día 3 de diciembre a las 9 de la noche. Y es que es mejor para nosotros que nuestro tío nos diga unas palabritas. ¿No, tío? Cosa que hago además con muchísimo gusto y además por dos razones. En primer lugar porque soy gitano y la zambomba para nosotros tiene una significación que se pierde a lo largo de la historia. Yo recuerdo siendo pequeño en la calle San Francisco de Puerto Real cuando con mi abuela María, con mi madre, salud, con mis tíos, celebrábamos ya la zambomba. Por cierto que a mí me tocaba siempre poner la morcelina encima del recipiente con una cañita bien atada y con agüita para poder acompañar el ritmo con que mi tía Rosario, que Dios la tenga en su gloria, hacía que toda la gente del entorno de la calle Barragán y de la calle San Francisco acudiera a la zambomba gitana que sin duda ninguna tenía el mejor sabor de la Navidad andaluza. Me dice mi sobrina y mi sobrino que ellos van a organizar una zambomba genuinamente jerezana. Oye, mire usted, ¿ser jerezano y ser gitano hay alguna diferencia? ¿Es que acaso no es lo mismo? ¿No es la misma manera de ser, de sentir, de pensar y de disfrutar? Cuando llega la Navidad y tiene uno la oportunidad de poder pasar un rato feliz oyendo las mejores músicas, sintiéndote parte de ese folclore, perderse eso, es perderse algo de lo más importante que a un ciudadano o a una ciudadana le pueda parecer en la vida. Ojalá yo tuviera tiempo para estar con vosotros en la zambomba de mis sobrinos que ellos están organizando con tanto cariño. Os deseo lo que todos los gitanos del mundo más queremos y respetamos. Salud y libertad. Salud y libertad. es que eso lo cantábamos lo cantábamos una copita de agua y te tengo en la mesa y te tengo en la mesa yo vengo a cantarte siemprecito, viva Jerez una copita de agua y te tengo en la mesa y te tengo en la mesa yo vengo a cantarte coprillas de noche buena y quien quiera que venga a verme una copita de agua y te tengo en la mesa y te tengo en la mesa